¿Qué tal amigos de Comunicaciones LA? Bienvenidos a este nuevo video ¿Qué creen? Nos encontramos en este bello municipio que es Asoyú, Guerrero Los invitamos para que descubran este video donde estaremos presentándoles algunos de los mejores lugares de esta hermosa cabecera municipal que es Asoyú Quédense con nosotros porque va a estar interesante ¿Qué tal amigos? Con los prometidos deuda nos encontramos en Asoyú, Guerrero y a nuestras espaldas tenemos el mercado gastronómico que es un lugar excepcional si usted gusta de comer como nosotros, tiene que venir a este gran mercado Vamos a narrarles un poco de lo que son el mural que está afuera del mercado Hemos logrado por el tiempo que llevamos aquí en Asoyú ver que hay diferentes murales No sé Giovanni si nos puedas acompañar Claro que sí Muy bien, pues identificamos que está firmado por Monger Mila No sabemos quién sea el tutor pero vamos a investigarlo Son diferentes danzas las que podemos encontrar Y pues esta que ocupa prácticamente un cuarto del mural Es la tradicional danza de los apaches Que toda la costa chica sabemos que esta es típica de esta región Y que la podemos disfrutar los 15 y 16 de septiembre En toda la región de la costa chica Empezando en Marquellia, Salud Sepeclano, Asoyú, en Ometepec también la bailan Este es el mural de la danza de los apaches A continuación está un representativo de una danza también típica de esta región Específicamente de aquí de Asoyú Y es la danza del macho mula Es una danza que solo participan 3, 4 integrantes Más la sociedad que se suma a bailar ahí en esa danza A continuación tenemos una danza típica de la costa Originalmente es de Coajiniquilapa Guerrero Pero la han adaptado en todo el corredor de la costa chica Y es la danza de los diablos Esta danza pues tiene una característica pues muy típica de aquí de Asoyú La hemos visto, las máscaras son diferentes a las de Coajiniquilapa Pero que también es una danza muy bonita Continuamos con el mural Es el diablo El diablo, ¿no? El diablo Mayor Pues tenemos esta danza Que es la danza de la tortuga, ¿verdad? Es una danza muy típica también de la costa Y que no podía faltar en este mural que está dedicado Pues aquí en el mercado gastronómico de Asoyú Posteriormente tenemos la danza de los vaqueros ¿Sí, verdad? Ah, perdón Es la danza de la cronquista Nada más está uno representado La danza de la cronquista Que en algunos lugares también la conocen como la danza de los doce pares Este, que es una danza muy bonita Allá en San Luis Acatlán La sacan los meses de diciembre, ¿no? Aproximadamente Esta es la danza de la conquista Ahora sí La danza de los vaqueros Esta danza la vemos más arraigada en el municipio de Metepec Pero también la sacan y la disfrutan aquí Aquí en Asoyú En Asoyú y Arreo Posteriormente Tenemos un tigre típico de diferentes danzas No solo de la región O una en específico sale Pues en la danza del tigre Sale en las mojigangas Salen diferentes lados de este El tigre no puede faltar Porque el tigre es el mero del sabor Representante, ¿no? Sí Del estado de Guerrero De todo el estado de Guerrero Y aquí tenemos este Se me olvida el nombre de RON El terrón, ¿verdad? El terrón Este canico hace que uno se salga paniqueado Porque te avienta unos mecatazos Cuando te andas portando mal en los pendones o en las fiestas Sobre todo en Metepec En el barrio de San Nicolás Tolentino Y por supuesto No puede faltar el toro de Petate Que se baila en la costa chica Específicamente en Metepec Y aquí en Azoyú Y el pendón Este es el pendón Muchos dicen paseos del pendón Pero muchos no saben que es el pendón Bueno, el pendón es este Donde viene el lobo Que identifica Pues al municipio O al escudo El escudo Ahora le llamamos escudo Antes eran hechos en piel Y eran como quemados Entonces Aquí en la Casa de la Cultura Hay unos todavía conservando en cuero Y no podía faltar su iglesia De aquí de Azoyú Con la característica de que Hay un tigre en la punta de la cúpula central Vamos a tratar mis amigos de comunicación SLA De pues contactar al pintor de este hermoso mural Para que nos diga que impresión Que se le vino a la mente Por qué puso un tigre en la punta de la cúpula Y pues para no hacer largo el video Queremos decirle que la tradición aquí se vive al rojo vivo Tanto así que si Giovanni giras la cámara Podrás ver que se encuentra Se encuentra una camioneta Con la danza de las torturas por ahí Quien sabe donde va a participar Pero así se vive la algarabía La fiesta en Azoyú de Red Bueno mis amigos Nos encontramos ahora justamente Dentro del mercado gastronómico Y pues a simple vista se puede apreciar Ya lo verán ustedes Un lugar muy bonito Muy limpio Muy adecuado Y por supuesto con espacios para todos Desde los niños Los grandes Las parejas Quien quiera venir a este mercado Los invitamos para que lo recorra con nosotros Lamentablemente llegamos ya un poco tardes A la hora de los puestos A la hora de que esté la gente aquí Pero queremos dar un recorrido brevemente con ustedes Para que lo puedan descubrir Y posteriormente cuando visiten a Azoyú Guerrero Vengan a este mercado Y encuentren aquí Desde un caldo de res Una pancita de res No sé Giovanni que más comidas hay Ah pues no sabría decirte Pero me imagino que hay una gran variedad Así es Hay una gran variedad Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué ofrecen aquí? ¿Qué ofrecen aquí? ¿Qué ofrecen aquí? Mole, polvo, chiburazo, caldo de res Tacos con consomé, torta ¿De qué hora a qué hora se están atendiendo? Ahorita ya se fue Bueno, no la regresa más en la tarde ¿En la noche? A las 7 y en la cena Entonces prácticamente todo el día hay que venda comida aquí Sí, taco, al pastor ¿Todo? Todo Ahí está mis amigos Les comentábamos A simple vista se puede ver que venden tacos al pastor Tacos de medicina Pues los tacos no pueden faltar Las comidas típicas de la región Mole de pollo Chile ajo Como decía la señora Pescados fritos A batalla Como lo quieran Aquí lo encuentran en el mercado gastronómico de Asoyú Así que si usted pasa por aquí Un gusto fácil Aquí los van a atender Aquí les van a dar Pues un buen trato Una buena recibida Y como podemos ver Pues también hay espacios En áreas infantiles Para que los niños se puedan divertir En lo que les preparan los alimentos Y me imagino que como en todo lugar Los domingos que son de plaza Pues aquí se ha de llenar ¿Verdad? ¿Se llena o no se llena? Sí ¿Sí? Se llena ¿Qué es lo que venden aquí? Pues le tenemos barbacoa de pez Barbacoa de pollo El chile ajo de pollo Que es aquí chile molito de barrajo Que aquí es muy conocido Chile molito O chile ajito de barrajo Sí Y es de morre Caldos Tres de caldos Especial Canto cremco Este Sangre de chivo Sanguita Sanguita de chivo Especial muy requerida y que tal es la como se llama el mercado el mercado se llama Javier Evaristo Bautista entonces mis amigos los invitamos para que se vengan a Azoyú en estas vacaciones pueden aprovechar si no en mayo del 4 al 8 de mayo más o menos está la fiesta aquí en Azoyú pueden visitar el museo, pueden visitar la Casa de la Cultura la iglesia, este mercado o si no simplemente pueden estar y pasar una noche aquí con la calidez de la gente de Azoyú los invitamos para que sigan con nosotros en Comunicación SLH ya estamos amigos acá sentados y bien acomodados en este bonito lugar denominado cafezazo con nuestro amigo Alan Alan que tal buenas tardes buenas tardes bien bien aquí bienvenidos oye Alan una preguntota en lo que está la la mateada ¿qué nos puedes comentar? hay un mural abajo aquí del mercado un mural muy bonito ¿qué nos puedes comentar de ese? pues mira lo que yo sé es que ese mural fue pintado por un chavo que tiene su familia aquí sus orígenes son azoyutecas me parece que él actualmente radica en el pueblo de Tecuanapa a la cabecera municipal pero sus raíces son de aquí entonces la presidenta anterior lo invitó a que pintara este mural incluso el de la Casa de la Cultura también él tuvo ahí una pequeña participación entonces pues sí quedó muy bonito algún otro lado de ahí ha hecho alguna otra expresión me parece que aquí en la casa de su abuelo aquí detrás de lo que es este mercado gastronómico en la parte de acá de atrás en la casa de su abuelo por parte de su mamá ahí tiene pintado también un toro vaquero me parece ah muy bien este ¿cómo es apellida? no sabes cómo se llama no sé cómo se llama realmente él pero apellida Huerta Huerta muy bien una invitación que quieras hacer a la gente que sigue comunicación los esperamos aquí en el cafezazo en el mercado gastronómico ofrecemos algunas bebidas, algunos snacks, también algunos postres el ambiente es muy tranquilo, muy familiar, ameno visiten Azoyú también eso nos hace falta que nos visiten, visiten todos los puestos de aquí del mercado ahí para escoger, hay tacos al pastor las señoras de acá abajo venden comida típica de aquí entonces es una buena opción el día que visiten Azoyú no se olviden de visitarnos aquí los esperamos y con gusto los atenderemos ¿qué tal amigos? ahora nos encontramos con el profesor Refugio Herminio quien es el encargado de conservar este museo en el que nos encontramos aquí en Azoyú profesor si nos puede comentar algo de este museo para la gente de comunicación SLA pues si está abierto ahorita el museo de 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde para las personas que gusten pasar a ver a observar a traer la familia para que también se den cuenta de lo que tenemos de los ancestros antepasados entre la prehistoria estamos para hacer ritmo hay un codice, ¿cómo se llama? tenemos el codice 1 y codice 2 si, si nos puede explicar en el codice 1 pues nos muestra, tenemos aquí en esta parte lo que es el Códice 1 pues aquí nos habla más que nada acerca de la conquista de los españoles de la gente que vio en Tlapa de la Chinoya eso es referente al Códice 1 y de aquel lado tenemos el Códice 2 donde nos muestra los jeroglíficos que tenemos es acerca de los productos de los tributos que pagaban los antepasados digamos los campesinos a los aztecas a los aztecas yo tenemos la tierra el origen nos muestra el origen de los astros los antepasados esa es una piedra labrada para la que hay por aquí ahí en San Luis Acatrán mis amigos también tenemos varias piedras varios lugares muy bonitos que pues ojalá y como lo hicieron aquí en Azoyú se pueda hacer también en el municipio de San Luis Acatrán que es rescatar la historia la tradición ¿cuántos años? la serie de conceptos que donde la esta piedra fue encontrada aquí en un lugar llamado Tenconahuale rumbo al sur de aquí de nuestro municipio más que nada aquí de Azoyú y cojeron esta piedra y tenemos la explicación ahí nuestra si por parte de los antepasados ¿no? bien mis amigos pues vamos a seguir avanzando este museo conservado pues es un ambiente muy bonito los invitamos para que vengan con sus hijos con su familia a disfrutar de este bonito museo bueno aquí tenemos el escudo de Azoyú lo que significa todo el escudo de Azoyú hemos visto en las bancas que están en el Zócalo que todas las bancas dicen trabajo cultura y tradición es algo muy bonito que tiene Azoyú el municipio de Azoyú que es conservar su lema a través del tiempo llegue quien llegue váyase quien se vaya siguen con el trabajo cultura y tradición por aquí ¿qué tenemos? aquí tenemos una máscara que representa ahí una máscara una cara omécta ¿estos los copiaron de algún lado o están en el Códice? esta parte lo tenemos en el Inso de Tlapa ¿en el Inso? está de aquel lado y ya nomás primero que lo pegaron muy bien ahí ese mural miren me parece muy importante a mis amigos quienes han sido y quienes somos Olmecas Antivacanos Tlotecas Aguas Tlotecas Guaduetecas Ayacatecas Acatecas Tlotecas Yopes Aztecas Arrucos Vistecos Tlapanecos Estizos Afroamericanos Españoles todas las culturas como sabemos se han leído un poco de historia por ejemplo en una de las escenas Yopes se convirtieron en Vistecos con el paso del tiempo perdón y algunos Tlapanecos ahí se va dando la mezcla y seguimos conservando nuestras raíces de nuestros antepasados que bueno eh profe lo felicito yo pues ahorita hablo Tlapaneco Tlapaneco lo mismo bien ahorita aquí aprovechando el tiempo que estamos aquí estoy practicando la lectura la escritura con algunos alumnos personas que son interesadas en aprender estamos para conservar de los niños por ejemplo la reconstruyeron este pues tienen que hacer el trabajo parece a un pequeño maso parece a que hay más mascaritas y pues aquí están algunos de los lo que es el trueque lo que hacían antes el trueque el comercio cambiar el cacao por algunos otros la educación de los niños en este todo eso fue tomado del del codice verdad o del lienzo del lienzo del lienzo si algo verdaderamente interesante mis amigos de comunicación los invitamos para que visiten la costa chica específicamente a Sollú es algo muy bonito miren como muestra algunos vasos con figuras figuras así los encontraron así de intactos creo que San Luis también haría un buen museo verdad si 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 pues de hecho comparten parte del acervo cultural de la región esta es otra piedra esta piedra por lo que leo es Tlalo señor de la lluvia una representación hicieron piedra en estuidad agua sagrada agua sagrada dice los espirales representan por lo regular a los remolinos de agua y las corrientes fluviales también se labraban en piedras cercanas a manantiales para rendirles cultos a esas manifestaciones acuáticas esos cuerpos de agua y pues vamos a ver aquí está la narrativa de lo que es el código códice de Asoyú que es lo que nos hablaba el código el código dice el código es una tira de papel a mate en forma de biombo conformado de 38 folios que miren 23.5 centímetros por 22 centímetros contiene la contiene la historia de Tlalpa Tlalcinola en tres secciones la más extensa es el anverso mientras al reverso posee escenas de acontecimientos coloniales abarca del año 1300 al 1565 el códice Asoyú 2 también es una tira de papel a mate de 17 folios que miren cada uno 27 por 22 centímetros la temática del anverso es similar al códice Asoyú 1 abarca un periodo que va de 1429 a 1164 el reverso es el registro de los tributos que pagaron Tlalcinola a los mexicos es lo que ustedes observaron en pantalla que son estos que son estos ya el códice 1 que tenemos la parte de arriba el códice 2 la pasta de abajo y en esta parte tenemos lo que es el lienzo de plata aquí tiene personajes de la dinastía ¿verdad? o sea digamos que de los más grandes de los más grandes de gobernantes de la pasta de la chica de la chica fue cuando este señor trajo como regalo este lienzo de tapa demostrando el linaje que se encontraba en el linaje desde allá de la tapa la pierna la pierna de sacrificio la pierna de sacrificio de la chica de la chica de la chica de la chica